Creo yo que todo lo que tiene que ver con arte, todo lo que tiene que ver con cultura, pues lo tenemos que premiar, lo tenemos que celebrar, lo tenemos que exhibir en buen sentido de la palabra, porque a través de los presupuestos que podamos nosotros asignar para este tipo de convocatorias, es que también vamos a generar una dinámica positiva para que sea valorado el arte, sea valorada la cultura y también el empeño, la labor que significa mantener esta cultura viva. No está de más recordar que estas cuatro convocatorias iniciaron justamente en la primera administración del licenciado Renan Barrera Concha, lo cual nos da muchísimo gusto decir que bueno, pues prácticamente tienen cinco años de estarse difundiendo y eso pues habla muy bien de cómo han operado los fondos en términos de que los artistas siguen valorando y siguen reconociendo que tiene virtudes y por eso cada día tenemos mayor participación en cada uno de los fondos. Realmente ha sido una gran experiencia, a mí en mi proyecto realmente nos ayudó a salir a flote, estoy seguro como ahorita lo dijo Irving, hay que dar cabida, hay espacio para todos, hay muchísimo talento, eso no me queda duda, hay muchísimo talento y por supuesto que hay que continuar apoyándolo. Entonces este tipo de apoyos, este tipo de fondos o premios, como se quieran ver, realmente cumplen un propósito, realmente están ayudando a que en este caso yo y así muchos otros artistas puedan mantener sus proyectos y puedan salir a flote. Los integrantes del presidio para las propuestas.